Despacio Sonar Mientras soportabas en silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada En darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Tal vez si tengo todo o nada Solo importas tú Despacio Sonar Lo siento sin tu lugar He puesto a otra Era solo parte de este juego Y mientras yo jugaba Tú ibas en serio Fui tonto no lo niego Mis aires de importante Y me dijo Y me dijo Esta hora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Vengo al si tengo todo o nada Solo importas tú Despacio Sonar Espacio Sonar Espacio Sonar Siento que en mi vida solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo La causa te eres tú Siento que en mi vida solo importas tú Tú eres el ángel de mi vida muy especial Si tengo todo o nada A mí me da igual Despacio Sonar Siento que en mi vida solo importas tú Olvida si en tu lugar puse a otra Era parte de un juego Que pido empecemos de nuevo Siento que en mi vida solo importas tú Si no me quieres creer Dame la oportunidad Y yo te demostraré Que te quiero